Saludos, bienvenidos a XYZ3D, la coordenada topográfica. Aquí les habla el mensual Jesús Muñoz. Vamos a hacer una prueba hoy para probar un equipo. En el día de hoy chicos, tenemos una comprobación. Un usuario de FOIX nos contactó para un déficit que tiene en sus puntos GPS. Su equipo está replanteando un mismo punto que levantó con desfase. Y hoy traemos nuestros cólidas para ver si el problema es de la zona, del ambiente o del equipo. Así que vamos a probarlo. Acompáñenos. Aquella fue la que levantamos primero. Esa que va a levantar ahora. Está el punto dando. Este punto se replanteó. Y entonces vamos a ver por qué ahora, después que lo marcaron, le está dando aquí afuera. Así, ponle a este ojo. A ver qué pasó, porque primero el equipo dio allá y luego dio aquí. Vamos ahora a probar eso y ver la diferencia en el cólida. A ver si se mantiene como el otro equipo. Esta línea completa la vamos a levantar. Son los solares. Y vamos a ver si está dentro de la tolerancia o hubo algún déficit considerable. O sea, aquí tenemos ya, estamos cogiendo con la corp pública de La Vega, que es una corp abierta, libre. Y el equipo mantiene una buena estabilidad. Se mantiene a un año. Vamos a ver el aníbal aquí. Es difícil para ver si se puede ver. Ok, se mantiene. Pero tiene un año y tiene la prevención muy buena. 7 y 1, 7 y 1. O sea, Johnny, vamos con el taquel con La Vega también. Para ver cómo se comporta. Ya está bien. Ojalá que está cerca, pero ya está bien. Vamos a empezar a replantear sus puntos hacia atrás. Sí, replanteo de los puntos. Lo va a replantear y vamos a ver cómo se comporta. ¿Cómo fue? ¿Seguimos para ya verla? Sí, lo otro. Seguimos, sí, vamos a terminar la línea para poder venir a replantear. Entonces, con este equipo vamos a replantear los puntos con La Vega. A ver si la corp que estábamos usando de Bonau, la corp privada, de FUNCORS, es la que tiene el desfase, que hace que el equipo en los años se mantengan muy altos. Por lo menos en esta zona aquí. La corp de La Vega está a 32 kilómetros y la corp de Bonau está a un kilómetro y algo. O sea, que no debería. Tiene mejor condición, tiene mejor distancia. Vamos a ver qué tal. Vamos a replantear aquel punto ya, porque ya está muy fresco para volver a replantear. Queremos ver cómo se maneja con el cambio, el cambio de ambiente. Vamos a replantear aquel a ver si efectivamente cae. ¿Tú le vas a replantear a ver si se da lo mejor? ¿Eh? Sí, aquí empieza, replantea ese punto, a ver si cae ahí. A ver si se desfasó. Está bien, miren cómo pita. ¿Cuánto tiene? Dice que está en el punto. 0, 8, 1 centímetro de diferencia y 0 centímetros, 0,8. Algo interesante, chicos. Estoy aquí haciendo la prueba, que como les conté, viene porque el Ford estaba dando diferencias en un punto que recién tomaba, hasta de un metro. Me sorprende mucho que esto esté pasando y traigo el cólida para ver si hay una diferencia, si es por el equipo. Viene con el equipo, nuestro equipo, que es el cólida, aquí está, vieron cómo está pitando, que está parado justamente en el punto que levantó. O sea, ese pito este que está parado ahí, con otras cores, diferentes. Entonces, vamos a guardarlo. Digo, no guardarlo, perdón, páralo. Vamos para el otro, pero cambia la core y vamos para la core de FUNCOR, la de Bonao. Vamos a ver si aquel punto empieza a dar déficit cuando usemos otra core. Por lo general, por lo general, un cambio de core implica algunos cambios en los parámetros, eso es normal, pero debe estar cerca del parámetro, no puede estar muy lejos. Y más, que vamos a cambiar de una core que tiene 32 kilómetros y está trabajando muy bien, que es la Vega, a una core que está a un kilómetro, que es la de Bonao. O sea, debe ser la mejoría positiva, una mejor sección. Bueno, estamos en Bonao, FCO, no es problema de la core, no es problema de la core, porque estamos viendo que está ahí un poquito que levantamos, cambiamos la core y sigue pitando. Vamos a hacer la prueba con el FUNCOR, a ver si sigue igual, si el FUNCOR cambia cuando cambiamos de core. Johnny, vamos a cambiar, vamos a cambiar, levántalo normal, con la Vega, levántalo con la Vega y luego cambia a la FUNCOR, a ver si hay un cambio considerable. Porque, hice el cambio con el cólida y no sigue bien, sigue trabajando, están todos los puntos de ahora, en el lado malo bien, y los años se mantienen igual. ¿Ese cuál es? ¿No levantamos este ahorita? No, no. ¿Pero tú lo tienes del trabajo? No, no tengo el trabajo. ¿Tú no lo tienes? Yo no he levantado el punto. Ok. Mira, ahí me está dando 17 centímetros. ¿17 centímetros? Mucho. Es mucho. ¿En qué core? Ok, ahora vamos a hacer la prueba de nuevo, vimos que el cólida lleva un poquito de ventaja, pero ahora, a los dos equipos le hemos aumentado el patrón, el patrón de precisión, tenían 5 centímetros de tolerancia, en vertical y horizontal, ahora tienen 2 centímetros ambos, en vertical, eso es la pavese ahora del cólida, en vertical. El foit puede compararse el cólida, mejoramos la precisión de los puntos. Vamos a ver. Está cogiendo la misma época, pero P3, hay retraso de 5 en los años. Tienen también. Tienen también tolerancia en la vertical de 2 centímetros, que es bien alta, y tolerancia horizontal de 2 centímetros, para que en el mismo nivel ahora los dos se comparen, porque el campo está totalmente despejado, miren, no hay transformadores, no hay cables, nada pasa por aquí. Y notamos que en el caso del foit, se distecciona mucho el punto que habíamos replanteado ya, notamos una gran diferencia, por eso ahora vamos a apretar el margen de tolerancia de los dos equipos, para así saber que esta zona aquí, especialmente este lugar, esta línea, algo muy raro, que esta línea tenga esa anomalía. En cambio, los demás puntos todos coincidan en 100%. Si le plantemos un punto de allí, podemos ver que cae donde justamente lo replantearon, pero de esta línea no, es algo sumamente extraño, extraño fuera del lugar, por lo menos en lo que conocemos, no tenemos información por qué, si no hay construcciones arriba, si mi tren se mantiene 4G, si hay 4G quiere decir que hay mucha potencia para llegar a esta zona. Le vamos a ver qué tal. Ya ahora vamos a replantear, vamos a ver de cuánto son las diferencias de los puntos que fuimos levantados ahora mismo, con ese patrón que acabo de contar. En el caso del foito, vamos a ver. Un segundo, un segundo, ¿cuánto es la diferencia? 0 y 0, ves que es chulo, o sea ahí se corresponde. Vamos a ver el cólida, cómo maneja los números. Panteamos ese punto, burbuja. ¿Nítido también? Digamos que el fuego es nítido porque ya apretamos más la seguridad del equipo. Vamos a ver aquí el cólida. Reguete nítido, vuelto loco. Tenemos ahí 5 milímetros y 8 milímetros en la horizontal. Muy bueno, vamos a la otra. Burbuja de brillo ahí. Vamos a hacer con la pita. Ahí está otra vez pitando. ¡Wow! 5 y 3 milímetros y 3 milímetros también en la vertical. Vámonos. El equipo va vuelto a una metralla. Miren que creo que el problema del foito es que no pueden dejar el parámetro muy abierto porque como que no se esforza por mejorar la precisión. En cambio, el cólida aún le deja el parámetro abierto de 15 y 10 centímetros. El cólida sigue tomando el punto correcto y bien. Vamos a grullón aquí. Póngalo burbuja. Aquí seguimos. Vemos que está allá un centímetro. Un centímetro se mantienen los dos. Muy bueno. Está abierto el parámetro. ¿Cómo se ha comportado el foito? ¿Cómo se ha comportado el foito? Johnny Jones. Excelente Dios. Mejoro todo. ¿Tú lo cambiaste? Le hice varios cambios. Vamos a ir a la configuración. Vamos a ir a la configuración. Mira, va para atrás. En el levantamiento. Aquí está la tolerancia del equipo. Ahí vea. Tenía. Él lo tenía en 10 centímetros. Y en 10 centímetros. O sea, no está mal porque él trabaja como que era bien. Pero yo lo puse ahora en 2 centímetros. Las dos. El P2P lo desentré. Este está en 5. Sí, 2 y 5. Si lo ponen en 2 también va a durar más. Está probado que funciona bien a 5 centímetros. La vertical a 5 y la horizontal a 2 centímetros. El retraso está en 10. El retraso está en 10. Se lo ponemos en 5. Y en el rover. Modo rover. Aquí el rover. Que dice rover. Le pusimos. Apagamos la controlación. Svaz y QZSS. Que no se usan aquí. Y si tú ve algo de ello. Él lo puede ver. Y yo la saco porque no lo necesitaba. Porque aquí no funciona. Yo mejor dejo la 3 global. La control global. ¿Sabes? Y apretándolo así en los parámetros. Él se fue a trabajar mejor. ¿Sabes? Aquel estaba a 10, a 15. Yo lo uso así igualmente. Y estaba mejor. No apreté más. Como estaba te apreté igual. Y se mantuvo también mucho mejor. O sea que. El problema aquí fue. Es un ambiente que tiene alguna obstrucción de algo. Parece. Y el equipo. Como tú lo dejas un poquito abierto. Él se abre más. Entonces, a ver. No respeta el foy. Que aunque tiene esa libertad. Él debe hacerlo bien. ¿Tú me entiendes? O sea el colegio de libertad de precisión. Se queda. Se queda. Se queda trancado. Se queda. Tomando puntos. Muy altos de imágenes. Ustedes. Empieza a hacerlo de 15. Y eso es mortal en una pared. Sí. Entonces ya ahora. Usted puede hacer parámetros guardados para todo. Porque para todo le va a mejorar. Ustedes. Para todo. La aparición va a ser mejor. Porque ya el bata reducido. Y si no tiene esos parámetros. No va a guardarlo. Si tú ves que un lugar. No quiere tanta precisión. Un lugar. Un poquito más hostil. Una loma. Le aumenta un poquito. Para que él. Le levante a 10 centímetros. ¿Entiendes? Que esté dentro de la tolerancia. Entonces ya. Eso va a ser problema. Yo creo que usted va a tener que levantarlo. Otra vez. O replantearlo. Replantearlo otra vez. Los replanteos. Tienen. Tienen una rigurosidad. Tienes que. Darle un tiempecito. Cuando tú llegas al punto. Es ahí. No. No. Espérate. Quédate un rato con él ahí. A ver si no varía. Mucho del margen. Y después lo clavas. ¿Entiendes? Y después también lo revisas de nuevo. Entonces. Creo que esta es una solución. A ese problema. Por lo menos momentáneamente. ¿Cierto? Listo. Entonces. Esto fue X3D. La. Nada. Topográfica. Quien. Te habla. Y me soy Jesús Muñoz. Y nos vemos. En un próximo video. Un próximo video.